Para ver este partidazo entre Dragons y Existence, un partido en el que empezará atacando Dragons, defendiendo Existence y el primer baneo obviamente es de los Aliens. Y cae Termita. Otra vez Termita, segunda vez que vemos hoy ya baneado Termita, la verdad es que parece que se han preparado ya las cosas en concreto contra este pick, contra el pick de Termita. Y seguramente lo hacen en el objetivo de decir, en armería vamos a defender más cómodamente ya que si no nos abren con un Termita vamos a tener las cosas un poco más tranquilas. Entonces, el mapa no, el baneo de Dragons que va a ser para Thatcher, un personaje muy pensado para pegar un baneo. La verdad que con G.W. jugando tan bien como lo hace con Twitch, me parece muy bien el baneo sobre Thatcher y cae Smoke también. Que bans tan extraños estamos viendo, bans poco comunes, se nota aquí la preparación por parte de ambos equipos, son bans a los que no nos tienen para nada acostumbrados. Y una mira algo más normal, algo a lo que estamos ya un poco más acostumbrados por parte de Systems, lo cual llama la atención porque si ya no tienen la escopeta de Smoke y ya no tienen la escopeta de mira, las conexiones van a estar complicadas de hacer, sobre todo en Frontera que es un mapa en el que puedes conectar gran cantidad de ángulos. Tendremos que ver Echos con Supernova, por ejemplo, que es una alternativa que utilizan bastantes equipos y veremos a Leon seguramente en ataque por parte del equipo de Dragons. De momento... O en este mapa tampoco quizá es ultramente necesario. Bueno, el Leon viene bien siempre, la verdad, realmente. Sí, sí, exacto. Que de momento vemos en la defensa de Systems únicamente cuentan con las granadas de impacto de lesión para realizar las conexiones que quieran. Y eso puede ser complicado al principio, la verdad, para poder sentirte más cómodo en un punto. Bueno, hablábamos anteriormente de que uno de los primeros equipos en incluir Maverick en la rotación de agentes era este equipo de Dragons. Y fíjate, ya lo coge G-Way, va a estar jugando con Maverick en vez de con Twitch, especialmente porque, bueno, ha decidido Existence Baniara. Entonces si mira, te da igual, coges algo para abrir pequeños agujeros a ese Maverick que le vendría bien un Glass. Sí, la verdad es que un Glass no lo estamos viendo y tampoco estamos viendo piqueado un Leon. Son dos detalles muy a tener en cuenta. Son dos personajes que se encuentran actualmente en el meta. Tampoco estamos viendo la Jean, cosa que me sorprende. Ninguno de estos tres picks, que son tres picks que están fuertes en frontera, los estamos viendo ahora mismo. Lo cual llama la atención, cuanto menos. El Maverick seguramente sea para realizar ángulos largos y silenciosos a principios de comienzo de la ronda. Como por ejemplo, como lo jugaba antes Wesker, aunque ahora sea Dragon Skin lo lleva. Ahí puede sacar bastante utilidad, especialmente ahora que no tienes esa termita. Y también para evitar Bandit Tricks. Bandit Tricks aquí en la zona de archivos y en la zona de armería. Abres el agujerito abajo y ya sabes que no te pueden tirar. Se acostumbra hacer más el Bandit Trick en archivos. Porque si lo gestionas en taquillas, un Back, un Sledge con la granada, Ash, te podría hacer la vida imposible, Sofía también. Sí, en ambos sitios, pero para eso tienen que ir abajo, tienen que esperar recursos y tiempos y limpiar toda la zona de abajo. De momento que vemos que Kuribo coloca unas cuantas cargas en la zona de taquilla. No sé si se va a quedar o se va a marchar. Lo que acabamos de ver es la cámara de Wesker prácticamente perfecta. Colocada en un sitio que cuesta muchísimo de ver. Otro dato a tener en cuenta, muy importante, es que tienen cuatro granadas ahora mismo el equipo de Dragons. Así que probablemente, aunque no tengan ese Thatcher para ponerse a quemar los Juggers más fácilmente. ¡Pues da igual! ¡Da igual! Porque Curren se encuentra a Juka. Bien droneada, bien calentada la granada. Juka, que no va a poder jugar más. Y quieren abrir directamente, lo va a impedir. No, no, no va a llegar, no va a llegar Kuribo. Pues le abren, sale a piquear, muy agresivo. Y no sé si está viendo un poquito de brazo. Yo creo que ve un pixel del pie. Y la verdad es que es un bandit trick bastante irregado. He visto por abajo, me parece el Sledge. Es un bandit trick bastante irregado en esa posición, teniendo en cuenta que tiene la trampilla abierta y el suelo destructible. ¡Oh, no puede ser! ¡Cómo salía Basile! ¡Tumba a Kuribo! Y va a ser... Oye, espérate, que podría encontrarlo con Maverick. De momento lo intenta. En este caso es G-Way. Wispy que empieza a entrar. Pasando un poquito el jugador que está en el suelo, que es Kuribo. Wesker que va a encontrar a Wispy y lo elimina. Y Naigal que piquea el otro ángulo. Ve cabecita, no la termina de encontrar. G-Way que va tumbado al suelo. Es Kornion que cae. Es Wesker desde Gárgola, quien se va a llevar su segunda kill. Y a Naigal que atravesando le deja algo tocado. Un ataque bastante común. Estamos viendo la zona de armería. Especialmente ahora que no hay una mira. No puedes poner esa típica mira en fuente por toda la zona de oficinas, quiero decir, y fuente. Como no tienes esa mira y no puedes poner la mira en fuente, se hace bastante más complicado defenderla desde ahí. Especialmente contra las miras largas de los atacantes, que tienen gran cantidad de ángulos en los que pueden pillar a esos defensores. Kuribo que termina cayendo. ¡Oh, qué buena Currency! Sabía que Naigal estaba en ese punto. Le elimina Currency y podrán levantar a su compañero. La kill de Currency que vale por dos. Ya no solamente te has llevado a uno, sino que ha permitido ir a revivir a ese compañero que estaba ya a un puntito prácticamente de desaparecer. Indra que quiere hacer muchísima presión desde la zona del armero. Pegando ese hueco para poder tirar el C4. Dos C4 que quedan, Wesker y Indra. Falta de 29 segundos es muchísima utilidad por parte del equipo de Existence. Será muy importante la labor que sea capaz ahora Currency de hacer. Por ese intento, parecía que iba a flanquear, pero al final se le ha pasado eso de la vuelta, lo cual es peligroso contra los C4, la verdad. Indra que encuentra a Currency y al final no le sale bien la jugada. Tan solo 12 segundos y termina la primera ronda. Y Wesker que pilla una más con el C4. La cosa complicada es que Uwe que intenta entrar. Otra de Wesker. Cuatro kills del capitán de Existence. Y la primera que se va para los aliens. Ya comentábamos eso desde un primer momento. Esa especial habilidad que tienen los chicos de Existence con los C4, la saben aprovechar. No pasa nada si estás dos contra tres, si los atacantes tienen poco tiempo. Tú tienes tu biolo C4 y tienes buenas posiciones dentro del punto para pararles. Te puede llevar la ronda perfectamente, como hemos visto. Y si como Existence quieres ganar, recordamos que tenemos 75% de descuento en la tienda de Ubisoft. Puedes comprar un montón de cositas. Veíamos chives en la mesa de análisis. Oye, podrías utilizarlo en eso. Sí, la verdad es que son unos chives bastante divertidos los que vivimos por ahí. Ya sabéis, todo fin de semana, aquí celebrando las finales del SN Masters y vosotros que podéis aprovecharlo desde la Store de Ubisoft. Nosotros que seguimos. La segunda ronda irán a sala de ventilación y taller, otro de los puntos más comunes. Veíamos cuatro kills por parte de Wesker durante esta ronda. Bastante rápido que ha estado hoy con los refrags, bastante atento que ha estado con los C4. Seguramente todo gracias a información por cámaras de Valkyrie, posiblemente escondidas por toda la zona de Fuente y demás, las que han permitido al final llevarse esta ronda. Y de nuevo, igual que antes veíamos a la Valkyrie, ahora vemos al Pulse. Sobre todo lo que impresiona es que estaba en un punto bastante común. Estaba jugando en Gárgola. Ahí te lo tienes que esperar. Ahí tienes que llevar un dron, mirar qué pasa. Claro, no solo tenerlo ahí y tener a alguien superpendiente, sino llevar quizás a alguien en la zona de ventilación. No había nadie. Exacto, es lo que te voy a decir. Esa zona del puente de ventilación, que literalmente solo llevando a un agente en ese punto, ya limitas totalmente el que alguien pueda jugar en la parte alta de Archivos o Gárgola. Claro, había cuatro granadas, tenían Zofías, tenían Ibanas, podías intentar quemar los Jäggers de cualquier forma con las Zofías y las cegadoras de Ibanas, para luego empezar a tirar granadas a esas posiciones tan típicas, esas esquinas en las que existe una granada calentada, realmente es que no tiene forma de escapar de ellas. Y es lo que le ha faltado un poquito al equipo de Dragons en esta ronda anterior. Lo comentabas bien, Wesker jugando con ese Pulse, que se va a colocar en la zona de Cajero, si no he visto del todo mal. Aunque hemos visto a muchos equipos que cuando juegan con Pulse, lo llevan directamente a la zona de Fuente también, para sacar una información mucho más clara de dónde están jugando los atacantes. Porque recordamos que todos estos puntos inferiores de este mapa de frontera se atacan desde arriba. Sí, eso es. Es súper importante para este punto tener el control completo de la planta de arriba. Si no tienes control de la planta de arriba, es muy fácil que desde arriba consigan hacer agujeros y poder denegar los plans y tal, como veíamos antes, por ejemplo, en el partido de G-Lab. Eso sí, hay que tener en cuenta que en este caso no existe smoke. No está esa escopeta que te puede abrir ángulos rápidos y ángulos importantes para parar plans concretos desde arriba. Para agujero que veíamos que hacía Currency con esa llave Skeleton de back para entrar a la zona de taquillas. Y lo sabe ya Wesker que está viendo información con ese sensor de latidos. Estamos viendo también por parte de Systems que ha vendido completamente la parte de arriba. Es una estrategia que se ha visto ya varias veces antes de llevar a cabo. Ven de la parte de arriba, dejas que se pongan a abrirte y mientras que te están abriendo intentas realizar esas rotaciones, intentas realizar esos flanqueos. Sabes que ellos están ocupados en abrir todos los agujeros y en dispararse con la gente que tienen abajo. Así que puedes intentar subir con relativa facilidad. Aún así, cuatro personas dentro de una misma bomba de A. Sí, y el tema es que XS está jugando con setup de doble C4. Fíjate Wesker que ya se queda muy tocado. Pero Indra que va a encontrar a Scorpion y se quita de encima las ganadas de fragmentación que también es un asset muy importante. Abriendo ya Currency todo el suelo de la zona de taquillas que está abierto. Y hemos escuchado un C4 parecía. Sí, parece que Mute ha gastado ya el primero de los C4. Todavía queda el de Wesker, todavía queda la información. Y todavía queda ese Kassel que estaba por fuera del punto con posibilidad de ponerse a flanquear. Naigal que evita que le terminen eliminando, esquivando las balas. Yuka y Indra que se colocan en la parte exterior de esa zona de taller. Y el tiempo que pasa, que tan solo quedan 50 segundos. Estamos viendo que están cogiendo toda la zona de cárcel, toda la zona de atrás el equipo de systems. Que puede ser muy clave ahora precisamente. Que van a intentar hacer ese pusheo tardío por lobby hacia la zona de calderas. Desde atrás donde estaban por cárcel y toda esta zona. Puedes pillarlos en las puertas de lobby si no están atentos. Buena Yuka, ve a Vasily pero G-Way encuentra a Curibo. Y también a Yuka, el Sedax que toca suelo. Y el tiempo corre para los aliens. Se asomaba en este caso G-Way. Wisp elimina a Wesker. Curren si G-Way hacen lo propio. Y los dragones que van a llevarse la segunda ronda. Está bien planteada esa estrategia de retake que están intentando llevar a cabo systems. Simplemente han cubierto muy bien dragons. Les han esperado mientras les estaban saliendo. Han conseguido plantar el Sedax. Se han salido fuera y se han quedado tranquilamente esperando, apuntando a la ventana y diciendo Oye, si quieres desactivar el Sedax primero tienes que salir a matarme. O sea que yo te voy a estar esperando aquí fuera tranquilamente. Buena ronda de G-Way. Buena ronda también de Curren. Si no me equivoco que se hacía la primera baja con una granada. Sí. Y ahora el equipo de Existence que quiere repetir en este punto de taller. Parece que van a repetir de nuevo. A lo mejor ahora optan con ese castle que, bueno, el mismo castle que tenían antes. Intentan aguantar algo más en la zona de arriba. Intentan no vender para que el back y el Sledge que hemos visto antes te abran todo el suelo de la planta arriba dándole tanta ventaja a los atacantes. El caso es que han cedido totalmente, lo comentabas anteriormente, la zona de taquillas. No había nadie. Les han permitido abrirlo completamente. Les han encerrado prácticamente en el punto. Y los pocos que han salido los han encontrado también los chicos de Dragons. Claro. Han portado que aparte no pudieran rotar dentro de la zona de ventilación. Y de esta forma lo que han hecho es simplemente entrar por la ventana, plantar el setaxi y marcharse. Una vez que se ha abierto arriba, desde arriba tiene su ángulo perfecto sobre el agujero de rotación que se centra en backbomba, como podemos ver ahí. Acaban de hacer dos agujeros ahora para poder hacer dos puntos de rotación diferentes. Sí, es muy típico. Yo he visto incluso granadas que se guardan al final de la ronda. Quizás el castle o el lesión que está dentro del punto se guarde una granada para poder hacer un agujero de rotación tardío desde que quizás más adelante no tengan ángulo desde arriba para estar cerrándola. Creo que sería importante por parte de Existence dos cosas. Que Indra y Wesker jugaran juntos para poder utilizar juntos esos C4s. Y la otra que también me parece crucial, que alguien se coloque en la planta alta. Vemos ahora a Shuka en esta parte de fuente. Creo que no estaba solo. También deberían de intentar conseguir que esos C4s que tienen desde abajo, esa utilidad que tienen, impacten sobre el back o el sledge para poder así ralentizar un poco la maniobra de apertura. Está con Wesker a quien le fuerzan la bajada y se va a quedar parece que es Juka tan solo. Es que me imagino que con el pulso le dará información desde abajo. Te vienen tantos por un lado, tantos por otro lado. Exacto, pero dejar a Shuka totalmente solo. A mi me parece un poquito arriesgado. Yo soy de los que, si vas a enviar a un ramer, y especialmente es algo de lo que hablamos muchísimo en los partidos cuando juega a Existence y lo hacen muy bien. Siempre que tenga algún tipo de apoyo. Y Existence en un equipo que juega con dos ramers y un pivote. Ese pivote que costumbra ser Wesker. Y en esta bomba en concreto, que no lo están haciendo de esta forma, parece que Shuka está jugando en solitario. Si lo terminan encontrando, droneando y eliminando, es una kill de gratis. No hay posibilidad de hacer un refrag ni nada. Claro, especialmente el equipo de Dragons, que es un equipo que ya hemos visto bastante especializado en dronear intensivamente e ir todos juntos a limpiar los ramers a las posiciones en las que sea necesario. Quizás por eso Existence ha dicho, no vamos a meter a dos o tres personas arriba porque van a ir los cinco a limpiarles, así que es muy probable que acaban muriendo todos. Y va el C4, lo intenta romper y encuentra Currency. Wesker, el primer C4 que es muy bueno. Y el segundo que tiene que, lo que digo, acercarse un poquito, jugar con Indra y timearlo juntos. Caía ahí y ahí no había nadie. Ahí Wispy que ha podido esquivar esa muerte y se queda aguantando Naigal. Una pena que no estuviese G-Way con el aparato de la EQ intentando conseguir información de ese pulse que estaba viendo para tirar el C4 donde lo tiraba. La EQ desde arriba puede rápido meter un par de disparos porque le ve el aparato tal vez del suelo. Claro, Juka que encontraba también a Basile y esta ronda que se le complica un poquito más al equipo de Dragons intentando piquear el Wesker que está esquivando todas las balas. Caerá el C4 y lo termina esquivando G-Way en esta ocasión. Parece que se ha movido en el último segundo, quizás estaba encima de la mesa, no creo, simplemente me parece que se ha movido y ya está. Pero la verdad es que lo tiran bastante complicado, dos picks que han hecho de abajo hacia arriba, han conseguido quitar el back que les ha ralentizado muchísimo ya que el Sledge tarda bastante más en abrir. Y me parece que va siendo hora de que empiezan a ir bajando ya el equipo de Dragons. Sí que eran tan solo 25 segundos, parecía que Wesker lo cogía la espalda, Scorpion que bajaba por la escalera principal. Encuentra a Juka y lo elimina, 3 contra 4. Y ahí viene G-Way a esperar que baje Wesker y Wesker que lo está viendo, le van a hacer la pinzita a Wesker, le van a hacer la pinzita. Y con la SMG, Scorpion elimina, quedan 12, tienen que entrar, hazlo ya, hazlo ya, tiene que romper. Scorpion que hace mucho ruido, lo escucha Kuribo, la posición de Kuribo es perfecta, momento de pusear ahora. Kuribo con la kill, Indra que hace la doble y Existence que van a ganar en este punto de taller, 2 a 1 para los aliens. Bien jugado, bien aguantado los C4, haciendo muchísimo daño. Y sobre todo ese movimiento que hacía Juka, de ahora estoy romeando, ahora me bajo, vuelvo a subir, luego vuelvo a bajar, ha hecho perder muchísimo tiempo al equipo de Dragons. Eso, les ha hecho perder tiempo esos movimientos de Juka, les ha hecho perder tiempo ese C4 que impactaba sobre el back. Tenían que depender del Sledge, incluso hemos visto a la Ashe disparando sus gadgets para poder abrir esos agujeros. Y todo ese tiempo que han ido perdiendo, al final les ha acabado pasando a factura. Veíamos como los últimos 3 jugadores vivos iban a limpiar a los Roamers que en los últimos segundos subían para flanquear, para aprovechar más aún ese tiempo. Y eso es lo que está jugando, a lo que está jugando hoy Existence. Está jugando a dejarles sin tiempo, a dejarles que entren arriba, dejarles que gasten su tiempo, darles problemas desde abajo y luego intentar aprovecharlo. Buena lectura ahora también de Dragons, van a coger esta Sofía para acompañar a Sledge y Buck y Wispy que va a estar jugando con Ashe. 3-4 vemos ahora, me parece en Existence. Ah, sí, no, 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 no hay Pulse, no hay Pulse, no hay Pulse, pero hay un Bandit, es verdad. Un Bandit puede que tenga también el tercer C4, les encanta jugar con los C4 y vemos que ninguno de los dos, bueno que de momento Existence en defensa, no se está mojando tampoco demasiado en coger bombas extrañas, están yendo a jugar seguros, están yendo a jugar a lo que saben, están yendo a jugar con los C4, con las Valkyries, con los Pulse y es como se van intentando meter todas las rondas. Parece un poco la misma setup de antes, ese Bandit que vemos ahí en Fuente, quizás intente de nuevo hacer ese Bandit Trick y de nuevo intentar aguantarle la zona de oficinas y Fuente que es bastante complicada cuando no existe la mira porque los atacantes una vez que han conseguido abrir allí en Fuente tienen toda la ventaja con esos ángulos largos. No sé hasta qué punto, en este punto en concreto, el de taquillas, me gusta tanto un setup con tres C4s y no hay un piso inferior por el que hacer tanto daño, no se envían tantos runners en este punto en concreto como en otros del mapa y quizás el uso del C4 no es tan efectivo a mi parecer. En otros mapas sí, luego que iremos a Banco, vamos a poder ver este tipo de estrategias. Si vamos también a Oregón, lo mismo te digo, pero en este mapa de frontera en concreto no lo veo tanto. Sí que es verdad que a X-Sisters le podría salir muy bien y ellos son un equipo que también abusan muchísimo del uso de F4s. Así que bueno, en su tónica, pero creo que no era el punto quizás a mi parecer el correcto. De todas formas, si Kuribo empieza bien y Kurish y termina cayendo, esto que les empiece a ir bien en esta ronda. Claro, si de momento sigue consiguiendo Kuribo esa control, que ya no lo tiene de la planta de abajo, siempre se pueden buscar esos flanqueos tardíos hacia abajo, intentar tirar esos C4s y aún así en frontera sigue siendo un mapa en el que por arriba del punto puedes tirar C4s, puedes tirar utilidad y si se le da también asisten los C4s como estamos acostumbrados a ver, son muchas kills importantes y muchas kills de gratis que puedes conseguir. A ver si tienen más cuidado ahora el equipo de Dragons con el tema de Gárgola, que no se les suban tardíamente ahí. De momento no hemos visto que hayan enviado a nadie a la zona de ventilación, que es una zona importante para el tipo de ataque que están haciendo. Y ahí aparecía el señor Yuka, pero Giwe que se hace la doble, cae Naigal, cae Yuka y Wispy se va al suelo. Veremos si pueden levantarlo si es así. Piqueando Wesker, lo acaban de ver, de vuelta al punto. Por aquí que no puedes asomar más porque vas a tener un jugador pendiente. Buenas C4. Wispy que ya no puede levantarse. Todo lo que comentábamos antes, los encuentros empiezan a funcionar. Parece que Giwe es el encargado de empezar a flanquear por esta zona de ventilador, de intentar por lo menos cerrar ese pasillo para pushear a Indra, que está aquí en esta esquina y no pueda tener tanta facilidad para apoyar. Han conseguido limpiar la zona de fuente, les queda intentar abrir, intentar plantar y sacar a ese jugador que se encuentra en ventilador. Situación de 3 contra 2, favorable al equipo de Dragons. Ahora sí que quieren impedir, que bien Basile es de puente. Cabecita contra Indra, se queda Wesker solo, sin C4s. Y Scorpion, que va a poner el empate a 2. Otro ataque otra vez, igual que exactamente el que veíamos anteriormente. El de antes no resultaba tan efectivo por esos C4s tardíos, no iba nadie a ventilación. Teníamos esa persona en la esquina que conseguía tirar ese C4. Wesker, si no recuerdo mal, conseguía denegar los plan con eso. Tenían otro C4, otra persona más puesta en el punto. Mediante eso, antes conseguían llevarse la ronda. Ahora, muy bien hecho por parte de Basile, muy bien visto. Se ha ido a la zona de puente corriendo rápido. Ha conseguido cerrar el que estaba en ventilador. Mientras que el resto de su equipo intentaba continuar pusheando. Y también súper importante la acción que hemos visto de G-Way, en este caso con la Sofía. Haciendo los refrags, entrando por la zona de radio. Esa zona que está ahí en oficinas para llevarse a dos de los desistens. Y súper importante y súper clave al principio de esa ronda. Mismo setup de momento, mismo punto. Taquillas de armería, ese mute que va a ser cambiado. Ese mute que va a ser cambiado por un eco. Algo que tiene más sentido sobre mi esquema cerebral que acostumbro a hacer de este punto. Es lo que te decía, no me cuadran tanto las 13-4. Y llevar un mute cuando llevas un Bandit, tampoco. Un eco que puede estar muy bien para hacer ese apoyo que les está faltando a Bandit, por ejemplo. Que está aguantando la zona de fuente en caso de que de nuevo, otra vez más, Dragons vaya a atacar por fuente y la zona de oficinas. Sobre todo contra un equipo como Dragons que no están abusando de jugar con IQ. Sí, eso es. Lo habíamos visto antes picar una vez, me parece, para ir a la zona de abajo para buscar ese pulse. Pero no están utilizando la IQ ahora mismo para buscar las cámaras de existence. Que también puede ser un detalle muy importante en caso de los que no lo hayan encontrado. Y sobre todo para eso que decimos, para que se pueda aguantar más fácilmente esa zona de oficinas. Que es bastante ya complicada de por sí. Si tienes además esa ayuda añadida de los drones de Eiko, tanto en el pasillo, tanto en oficinas y rotando por esas zonas. Pues ese valor añadido que tienes. Aún así, yo imagino que el equipo de Dragons va siendo hora de que intente buscar otro tipo de ataque diferente. Quizás ahora intentamos ver un ataque hacia la zona de televisión, la zona de monitores. Y no tanto otra vez ese mismo ataque que han estado realizando durante todo el rato la zona de oficinas. Sí, la verdad que me parece un setup más adecuado el que lleva ahora mismo el equipo de los Allianz. Dragons, que bueno, salvo la entrada de Zofia que ya han hecho en la ronda anterior, están jugando lo mismo. Pero él sale bien, la verdad que sí. Drones de Eiko de momento, hemos visto que tenían alguno por el pasillo. Tenían otro me parece que en la zona de oficinas. Dragons que se está empezando a tomar su tiempo ahora. No habían visto el pick de Eiko, lo cual puede ser importante si se toman excesivo tiempo. ¡Ojito con Yuka! ¡Ojito con Yuka! Yuka al final recibe el más que Wispy y le fuerzan a irse un poquito para atrás. Aparte le terminan viendo con los drones y empiezan a caer ya las conmocionadoras de esa Zofia para encerrar a Yuka un poquito más en la zona de archivos pegadito a la bomba del punto de B. Va que de momento está limpiando toda la zona dentro del punto. Lo que no ha limpiado todavía es los bandits que se encuentran en la zona de fuente y todo para que esa Ivana que ya comentábamos que ya estábamos viendo antes pueda entrar más fácilmente por ahí. Lo van a tener un poco complicado al principio solamente para entrar tres jugadores de Dragons por la zona de oficinas. Si ese back no les empieza a hacer el apoyo, pero imagino que rotará lo antes posible. Y ahí cae la primera de los impactos de este drone de Yuka y el drone de Echo. Mientras que Currency, quien está acompañado por Scorpion, están percutiendo por el piso inferior. Ahora sí que ha roto una de las cargas de Bandit. Sí, ya era hora. Un poco tarde para que la Ivana pueda ponerse a abrir ahora. Ya ha pasado bastante parte de la ronda. Lo que veremos solo de variación seguramente por parte de Dragon sea un flanqueo posible de ese back que antes ha estado también apoyando en el ataque de oficinas. Es muy posible que ahora veamos a Buck y Sledge flanqueando por algún otro zona. ¡Oh! Y el TK Wesker que la quería colar por el ventanal. Cae su compañero Yuka. Y aquí acaban de ver ya la posición perfecta de Kuriba. Un buen tiro de Wispy. La ronda que pinta bien ahora mismo para el interés de los dragones. Es el flanqueo del back. Que quieren teñirlo todo de rojo. Scorpion, cabecita contra Wesker. Indra que quiere piquear desde seguridad. Pero ahí en solitario, seguridad es el nombre de la zona. Porque, salvo la ACO que tiene, lo tiene complicado. Naigal intenta piquear la zona de puente. Le cae un poquito de todo. Tienen control de puente. Tienen control de la bomba de B. Tienen control de puente. Tienen al back flanqueando por el pasillo. Lo bueno es que Indra está gastando tiempo. El tirito es bueno. Wispy termina cayendo. Se vende de su posición. Encuentra también a Currency. El gol ha sido tardío. La bomba que toca suelo. Cabecita contra G-Way. Triple de Indra. Pero la ronda está complicadísima. Eso sí. Levanta Naigal. Ronda complicada. Tienen que volver a intentar puxar por dentro del punto. No tienen demasiado tiempo para empezar a realizar flanqueos. Si los jugadores de Dragon se consiguen mantener sólidos aguantando buenas posiciones. Si consiguen aguantar estos buenos ángulos que tienen ahora mismo. Y ganar esos tradeos debería ir para ellos. Buena de Basili. Indra que se va al suelo. Se va a quedar con la triple. Ahí entra Naigal. Ronda para Dragons que se van a ir con la ventaja a ese cambio de bando. Y si sois aventajados y sois los más rápidos, ahora haremos otro sorteito. Esto es para la gente de Xbox. Código para este Season Pass en Twitter y en Instagram. Lo vamos a dar en 3, 2, 1... ¡Corre que te pillo! ¡Que lo van a pillar! El que sea más rápido de Xbox en activarlo. Que se lleva un código para activar el Season Pass del año 3 si no lo tiene. Y aparte, para los que no habéis ganado, tenemos ese súper concurso que hace Ubisoft. En el que podéis lograr conseguir, pues bueno, un super pack con periféricos increíbles. Una colección de chivis como el que tienen en la mesa de análisis delante. Y un montón de cositas más. Sabéis que debajo en Twitch tenemos un botón donde podéis acceder y, bueno, participar en este concursazo. Ya sabéis que tenéis la opción de siempre salir con premios. Comienza la defensa ahora, Dragons. La verdad, favorable para el cambio. Pero bueno, nunca se sabe ya que al fin y al cabo el Season lo hemos estado viendo hacer buenas remontadas en ataque. De estar bastante seguros. Me gusta mucho. Están utilizando la Valkyrie también para la información, aprovechando que está abierta. Y tenían un pick de maestro que al final me parece que ha sido cambiado por un eco, ¿no? En el último segundo. Existen también, aprovechando el pick de Lyon que no había utilizado Dragons antes. Sí. Lo cual también está bastante bien. Claro, pero cedes quizá el llevar un poquito más de utilidad. Con ese pick de Lyon, obviamente, pues dejas de jugar con un Sledge, de contar con tantas granadas. Aunque para esos compases finales de la ronda te viene a las mil maravillas tener un Lyon. Lo que me extraña es cuando queda Lyon libre, que no es la primera vez que lo hemos visto hoy. No vemos esa combinación de Lyon-Dokaedi, que para los jugadores siempre decimos que da, bueno, un poquito de tirria, de asco. Decir, ostras, es que, claro, me cae el droneo y la llamada de teléfono. ¿Y ahora qué? Tampoco lo hemos visto con Jackal, que también una vez localizas las pasadas, si lanzas una llamada de Lyon, ese Roamer está caput. Claro, en el caso de un mapa como Fronteras, realmente no tienen esa necesidad de ir a limpiar unos Roamers especialmente molestos o que sean especialmente complicados. Es un mapa pequeño, puedes hacer muy buenos cierres, puedes romper paredes para hacer buenos cierres, o sea que tampoco tienes esa necesidad de ir a buscarlos en específico. Aún así, el pick de Lyon a mí me parece muy buen pick, muy bien acertado, para poder entrar en el punto con esa mayor facilidad. Ese equipo de Dragons que optan por Vision, como lo hacía también Existence, con Valkyria y Echo. Echo que es un personaje que lo saben jugar muy muy bien. Estamos viendo ya a Wesker por la planta de abajo, agachado, intentando colarse sin hacer ruido, seguramente para empezar a abrir toda la zona de abajo, para intentar llevarse algún Roamer en caso de que esté por abajo un poco despistado, intentando esperar a ese back. Si tiene tanta fortuna como ha estado teniendo durante el día de hoy en esos tradeos para llevarse al de abajo y consigue ponerse a abrir de abajo arriba en todo lo largo del punto, puede hacer bastante daño a Day. De momento gastando esos ADS que colocaba Currency en la zona del punto de archivos y aparte había visto ese drone de Yokai. Intenta entrar que Uribo, pega los disparos, le dejan algo tocado y no les permiten tirar los kairos. Muy atento Basili para hacer el bandido defender su carga, porque eso ya estaba puesta, recordamos. Sí, kairos gastados ahí por parte de Ivana, que no ha podido ayudar a Wesker abajo a romper con el back para que evitase ese bandit trick, para intentar sacar a ese bandit de ahí. Ha bajado rápido Currency a echar un cable abajo para que back no estuviese, para que Wesker no estuviese abriéndolo por abajo y eso le da mucha ventaja a Dragons. El problema... ¡Oh, qué buena Basili! Le habían detectado, se tumba al suelo y espera, y ahora se puede quedar más tiempo. Mientras mande a su compañero Currency a que le cubra desde abajo, el trabajo ya está hecho. Otra de Basili, se cae Naigal, Yuka e Indra con kills, Wispy que cierra sobre Yuka. Dos contra dos, treinta segundos, Indra que encuentra a Currency y se queda solo el señor Wispy, el niño. Están bastante separados ahora mismo los dos que quedan vivos de System. La verdad es que Wispy está en posición como para poder hacerse este clutch. El problema de Wispy es que están separados y eso, en cierto modo, beneficia ahora mismo al equipo de Existence. Piqueando, ya lo tienen controlado por las cámaras, tienen que ir a por él. A falta de quince segundos, la primera kill era el Sedax. Era el Sedax, le rusé ahora a Wesker, que no falla con ese back. Cae Wispy y Existence que podrá empatar a tres. Una pena la Ivana con muy poca vida, que tenía solamente un pincho de lesión seguramente, o con dos pinchos habría caído, habría quedado Injur, sabría, tenían las cámaras, tenían la información, le podrían haber dicho, lo tienes Injur, olvídate de él, encárgate de back, de Wesker, no sabemos dónde está. No ha sido el caso, ha conseguido, ha conseguido matar al primero, pero Wesker iba rápido al refrag, se sabía dónde estaba y el prefire que se ha llevado. Claro, es que incluso si hubiera salido al exterior, intentar llevarse... la ronda era muy complicado para el equipo de Dragons. De nuevo 3-3, vemos a Existence en ataque, empieza con buen pie, como está acostumbrado Existence a empezar los ataques, ¿no? Le encontramos bastante cómodo al realizarlos y... estamos viendo a Dragons piqueando un Rook. No, parece que va a hacer el sexto pique. Valkyrie una lástima, quizás intentaba hacer algún tipo de jugada agresiva nada más iniciar. Existence que lo lee bien y pilla la IQ, por si acaso. Esa IQ iba muy bien para el piqueo de Rook, Rook te indica que van a ir al piso inferior, no a un piso superior. El cambio a Valkyria, problema, te van a ver las cámaras, a no ser que las coloques muy bien. Claro, un pique muy habitual también la IQ cuando van al piso de abajo, ya no solo por una posibilidad de Valkyrie, sino porque es muy habitual, si está pulse abierto, como es el caso, a tener un pulse abajo dando constante información. Y si estás todo el rato con el aparato del pulse y eres una IQ que está en la planta superior, bueno, en la planta inferior, lo mismo que estás repitiendo, me había equivocado yo. Importante el pique ahora para llevarse las camaritas. Pues un equipo de Dragons que ahora mismo, perdiendo la primera en ataque, están repitiendo este punto de taquillas. Que por cierto, la posición que tenía Vasilia, y no lo habíamos comentado antes, la hemos visto anteriormente en la Master, yo lo recuerdo haber visto a Vasilia haciendo a Banditrick en esa zona, y no solo haciendo a Banditrick, sino que después de haber conseguido abrir el equipo enemigo y que ya le estén prácticamente echando de su posición, recibía apoyos que vienen hacia abajo para intentar sacar ese back, y él se quedaba ahí llevándose una o dos kills como ha hecho ahora y consiguiendo ese tiempo. No, la verdad es que Vasilia lo ha hecho a las mil maravillas. Sí, es una posición bastante común, imagino que tiene que dedicarle más esfuerzo a Systens a enviar gente abajo, no únicamente al Wesker solitario que había ido, y quizás así tienen algo más de soltura para llevarse la ronda como antes, que han ido al final un poco apurados de tiempo. A Wesker le encanta esto, también con Pulse, mirando siempre una segunda pantalla. Sí, sí, con la IQ buscando ahora no ponerse a abrir tanto al Bandit, sino romperle la carga más rápidamente de abajo sin tener que quedarse ahí. Si piquea más se la juega a Wesker, si piquea más se la termina jugando. Un ángulo muy complicado esto. Tiene la suerte de que no le piquean y ahora da el cola a Yuka para que termine abriendo un poquito más de ángulo con esa Zofía. Sale, corre, pion para tirar un C4. No encuentra a nadie y a quien le encuentran es a él, que le deja la mitad de vida. Kuribo que calentaba con ese capitau un poquito el ambiente. Y de nuevo que empieza este juego que hemos visto antes. Desde abajo tienen que intentar romper esas cargas de Bandit para que Ivana pueda abrir. Los de arriba tienen que intentar matar a la IQ que está ahí abajo. ¡Oh, qué buena Kuribo! ¡Qué buena Kuribo! ¡Qué buena! Encontrando a Scorpion y Vasilic que aguanta, que sabe que está Kuribo muy cerca. Intentando tirar esos Kairos. No se atreve a... No, no, no. Y hace bien, hace bien. El problema es que le caen conmocionadoras ahora mismo y lo va a tener complicadísimo. Ve a un jugador y a tirar el C4. ¡Es buenísimo! ¡Que es buenísimo! Indra que se va al suelo. Y es lo que decíamos antes. Vuelve a aguantar en la posición. Ya la han abierto pero no le importa. Se queda en esa posición aguantando. Hay que sacarle de ahí todavía. ¡Oh, qué buen apoyo! ¡Qué buen apoyo que tenía de lesión! Pero al final, Yuka que lo encuentra. Kuribo que elimina a Vasilic con esa mina de Claymore. Y Kuribo que va abajo. Yuka le va a hacer el frag. Se queda G-Way jugando con Maestro. Quizá uno de los jugadores más polivalentes del equipo de Dragons en defensa. Que ahora tiene una papeleta prácticamente imposible. Le empiezan a encontrar. Cabecita contra Kuribo. Esa es buena. Y le coge por detrás Yuka. Muy inteligente. Existence que va a coger la ventaja al 4-3. De nuevo ahora incluso en la ronda que han sacado con más soltura que antes todavía. Han tenido más tiempo todavía. Ese pick de la IQ de Wesker ha estado bastante acertado. Más rapidez. Más velocidad para abrirlo todo. Saben que Vasilic iba a volver a quedar ahí. Quizá es un error por su parte de haber vuelto a intentar forzar esa situación. Que al principio parecía que le salía bien llevándose a Sibana. Pero era una muerte segura. Un lío, un fuego, cualquier cosa. Y te puede sacar a cualquier persona de cualquier situación. Pero lo ha hecho bien. La verdad que lo ha hecho bien. Naigal que no está teniendo el día. Con una de 0 kills, 6 asistencia. Eso sí. Eso es muy importante. También con los 6, los jugadores de Dragons. Los tres que van primeros. Indra que está teniendo un día especialmente bueno ahora, ¿no? Sí. Lo estamos viendo. Partido muy, muy interesante. La última ronda sí que es verdad que no ha conseguido ninguna kill. Porque le impactaba ese C4 de Vasilic. Y ahora cambio de punto. También lo habitual. Van a ir a sala de ventilación y taller. Ya era hora de que fuese cambiándonos. Si han visto que no nos estaban saliendo las cosas en el punto de arriba. Es hora de intentar empezar a bajar un poco, probar abajo. No estamos viendo tampoco por parte de Dragons ninguna de estas bombas menos comunes. Ninguna de estas defensas en aduanas o estas defensas en baño. Parece que están intentando jugarlo seguro. Y ahora sí, que vemos setup de doble C4 por parte de Dragons. Doble información. De triple. Triple C4, cierto. Y con doble información por parte de Dragons. Van a estar jugando con Valkyria, con Pulse y con Bandit. Ese Bandit que seguramente lo van a intentar llevar para una de dos. O tener más seguridad en el punto superior. Que parece que Currency ya va directamente a hacer eso. O la otra opción era cerrar la triple de baño. He hecho de menos en la setup de assistance, quizás un back o un sledge. Para poder abrir con mayor facilidad el suelo que no con la escopeta de Jackal seguramente. Pero sí que es muy interesante la setup que tiene ahora mismo cogida de Jackal Lion. Sí, lo comentábamos anteriormente. Sí, precisamente en este punto permite que si tú consigues espotear con Jackal unas pisadas en la planta de arriba. Y tiras un Lion y esa persona lo tienes justo abajo. Todo el suelo hace wallbang. Puedes hacerle wallbang a esa persona que sabes que va a estar completamente quieta en el sitio en el que te ha espoteado ese Jackal. Si en ese caso el tema es que intentan pillarlo desde arriba. La fortuna para Dragons es que no están solos en la planta superior y pueden hacerse apoyos. Vasily intentando jugar en la zona de Gárgola. O Dragons que parece que a diferencia de lo que planteaba antes assistance va a intentar aguantar con más utilidad y con más gente en esa planta superior. Sí, pero es lo que comentábamos. Dragons es un equipo que siempre manda a tres jugadores fuera del punto. Se quedan tan solo Scorpion y el C4. C4 gastado no sabemos si para intentar llevar a alguien. Para abrir la trampilla. Seguramente a Wispy ya no le quedaban granadas de impacto. Es que duele gastar utilidad en ese tipo de... Sí. A lo mejor buscando a alguien poniendo una carga encima de la trampilla como veríamos a esa IQ antes poniendo cargas en el suelo para abrir. Quizás era alguna idea de ese C4 tirarlo por ahí. Bueno, el caso es que lo ha tirado a la posición que tenía Wispy, su compañero. Entonces ya era para un, oye, dame una salida por si me terminan encontrando. Jacka, que ya empezaba a spotear, lo hacía sobre Currency. Un C4 también para abrir, para sacar información. Para conectar ambos C4. Y Scorpion, que sí, que lanza uno para matar. Cae Indra. Y parece que existence están entrando todos por la zona de baño. Están entrando todos por la zona de atrás. Han abierto rápido, tienen a Wesker cerrando la parte de arriba. Van a intentar abrir toda esta zona sin un termita. Es bastante complicado intentar abrir y colarse por esa zona. Y el que estaba injured parecía a Naigal. Wesker encontraba a Wispy. Ahora G-Way que lo va a hacer con Juka. De momento el equipo de Dragons que tiene la ventaja. Basilic que va a encontrar a Wesker. Kill importante. A Naigal que lo han levantado intentando encontrar por la dronera. Le sale bien. Curious quien termina llevándose la kill. Pero Currency que hace el refrag. Rapidísimo desde aduanas. Y ya saben de la posición de Naigal haciendo muchísimo ruido. Naigal dando notoriedad increíble con el Lyon. Es lo que comentamos. Da igual el mapa. El pick de Lyon es siempre importante. Situación de 3 contra 1. Saben dónde está Naigal. Tienen que simplemente esperarlo. No jugar solo demasiado. Y ahí lo tenemos. Qué poca fortuna. Esa abertura de Kairos en la zona de baño. Que no ha terminado de abrir del todo. Que daba esa rebaba enorme. Ese hilito que no ha dejado pasar a ningún jugador del equipo de existence. Es lo que decías. Intentaban entrar por la zona de baño. Pero eso y otras cosas se lo han impedido. Claro. Es complicado entrar por la zona de baño si no tienes ese termita. Si tienes ese termita ya te aseguras que te vas a abrir una abertura suficientemente grande como para poder pasar con facilidad. El caso es que el C4 que se ha llevado kill lo han tirado por la parte alta. Y es seguramente lo que haya roto esos Kairos. Puede ser también. A veces hay algún problemilla según el ángulo en el que has tirado los Kairos. Si están muy separadas las dos hileras que has tirado. Se te quedan a veces esos pequeños... Esas pequeñas barritas que te impiden pasar con facilidad. De momento el empate a cuatro que es lo que tenemos en el marcador. Partido apretadísimo. Recordamos que el que pierda este mejor de tres es el que acompañará al equipo de G-Lab a la vuelta a casa. Eso es. Y estamos viendo ahora un Rook por parte de Krunzi. Veremos ahora jugadas agresivas. Antes el Rook fue un sexto pick hacia una Valkyrie. Ahora el sexto pick lo hacía un pulse hacia una Valkyrie y el Rook lo mantenía. Sí, el cambio es que Vasily va a estar jugando con Jagger. Hay un mute en la ecuación de ese flex que juega en defensa como G-Way. Decíamos que es el quizá más variable de todo el equipo de Dragons en defensa. Y es que puede jugar con cualquier cosa. Le hemos visto con Ekko, le hemos visto con Maestro. Ahora está jugando con ese mute. Puede jugar lo que quieras. Y la verdad es que me gusta el pick de Rook. Especialmente con la setup que están realizando. Porque, por un lado, Rook es muy buen pick para aguantar en la zona de cámaras. Fíjate que la zona de televisión, esta zona de cámaras es bastante complicada de aguantar. Pero con un Rook tienes esos ángulos largos con esa ACO que te permiten ayudar a aguantarlo bastante bien. Y no solamente esta zona, sino también la zona del pasillo largo. También eres capaz de aguantarla y de contestarla con la ACO del Rook. Hemos visto parte de equipos hacer un ángulo muy largo que daba desde esta parte de seguridad o de televisores directamente a Fuente. A la zona de Fuente, eso es. Y eso los equipos no se lo acostumbran a esperar. No sé si lo habrá visto Existence con los drones, si lo van a terminar viendo. Pero hemos visto que la posición que tiene Kuren, sí, es esa misma. Tiene una pared ya abierta y podemos presumir que también tienen la conexión directa a Fuente. Si juegas con una ACO también es para eso. Han cambiado completamente el planeamiento Dragons ahora. Han dejado de intentar aguantar Fuente tan fuertemente como lo estaban haciendo antes. Y han dejado solamente una persona, Wispy con una lesión, intentando ralentizar mientras que intentan conseguir esos ángulos y asegurar la zona de televisión. Si Wispy escucha que pasan por la ventana, ese C4 de Scorpion o G-Way, creo que la G-Way va a hacer muchísimo daño. Si no, lo puede romper Existence en el aire. Y no solamente porque lo escucha, ¿no? También había cámaras de Valkyrie por la zona de Fuente que también dan información al Mute, a G-Way, para que pueda tirar la C4 en la dirección en la que esa cámara le puede decir. Aguantando muchísimo y lo hace muy bien Wispy en ese punto. Si es capaz de ganar mucho tiempo en Fuente, que va a ser súper necesario para el equipo. Y a quien le va a poner ahora la cosa complicada para lanzar el C4 es Yuka, que ya está en la posición de Puente para impedir que se suba la gárgola, para impedir que G-Way pueda lanzar tan cómodamente ese C4, que ya te digo, la trayectoria era preciosa. Y el punto débil, quizás, de este setup que está planteando Dragons es esa zona de Puente, esa zona de ventilación. Realmente no tienes muchas formas de apoyar a ese Mute, más que dentro del punto. Una granada de ese Mute, que desafortunadamente no tienen ahora mismo el equipo de Existence, pero una forma de entrar a ese Mute, si entras por la ventana de Puente, si entras por el pasillo, ganas el punto de V en un segundo. Lo que han ganado ya es la zona en la que defendía Wesker. Está ahí un C4 que no va a hacer nada. Y otro más, que también no termina de encontrar a ningún jugador del equipo de Existence, piqueando Yuka, currency que va a encontrar a Naigal, y el Sedax que ha sido plantado en la zona de archivos. Sí, sí, excelentemente leído por parte de Existence. Es lo que comentábamos, es el punto débil. Tiene gente en televisión, no te da tiempo a rotar. Pero cómo está saliendo ahora mismo el equipo de Dragons. Va a caer, en este caso, el señor G-Way al final con la pistola. Wispy que elimina a Yuka y el punto de partida. El retake excelente es de los dragones. ¿Cómo lo han gestionado? ¿Sabían cómo salir? En cuanto han eliminado al jugador que estaba en área, en área y vierte, perdón, en la zona de Fuentes, sabían que tenían toda la del mundo para salir a buscar a jugadores que estuvieran haciendo rappel. Sí, ha sido increíble el retake que han conseguido realizar. Existence, por un lado, conseguía leerlo muy bien, conseguía plantar ese defuser, se quedaban en posición de 4 contra 4, si no recuerdo mal. Y entonces, Dragons es capaz de hacer el retake. Con ese Rook, aprovechando esas distancias largas hacia la zona de Fuentes, son capaces de ir ganando todos esos tradeos. Bastante fuerte, que hemos visto a Currency con el Rook, que hemos visto a G-Way haciéndose retake. Saca los skills importantes, los quitas de las posiciones en los que está defendiendo y tienes el tiempo suficiente como para desactivar ese sedex. Y veamos para el punto, bueno, extraño que diríamos, ese punto de partido, la última ronda en la que tienen que ir a un punto menos común y escogen el que más le gusta a la comunidad, lo que es la zona de baños. Nos gusta mucho cuando los equipos también juegan la zona de visados, pero, oye, en baños a mí personalmente me encanta defender. Yo cuando juego soy más de defender baños que taquillas, por ejemplo. Ah, que taquillas, perdón, que taller. Que aduanas, dices. No, no, que taller. Ah, que taller. Prefiero jugar baños, me encanta. Baños a mí me resulta, la verdad, que bastante complicado. Es un punto en el que realmente abajo en un punto no te terminas de encontrar seguro lo que es dentro del punto en muchos de los sitios, quizás alguna posición en baños. Sobre todo destacar, van a coger un pulse seguramente para llevárselo arriba para intentar dar información de cuántas personas están yendo por cada sitio. Yo creo que aquí principalmente lo que más cuidado tienen que tener es ese Wesker habiendo piqueado la Ash, que se te cuele tranquilamente por cárcel, que se te cuele tranquilamente por servidores si no te des cuenta y empiece a llevarse poco a poco a la gente que está dentro del punto. La zona de cárcel precisamente es muy peligrosa cuando estás defendiendo en baño y más cuando en este caso Dragons no está jugando con una Valkyria. No pueden dejar alguna cámara en esa zona para sacar información. Aunque de todas formas parece que Existence tampoco están haciendo presión sobre ese punto de valle, la zona de la cárcel. Sí, es lo que decíamos. Hay solamente dos personas abajo del edificio. Una de ellas está en el punto, la otra se encuentra fuera del punto. O sea que si rápido en un momento coges la zona del patio, coges la zona del pasillo ese de azul, esa zona alargada, tienes un control absoluto sobre la planta de abajo. Tienes que tener cuidado con los flanqueos por las trampillas obviamente, pero el punto, si te consigues colar en baño, de baño no te sacan. Había pelea entre el señor Currency y Juca, finales Basili, quien se va a llevar la kill del entry flagger de Existence, o uno de ellos. Existen que no se quiere complicar, ha dicho vamos a limpiarlos arriba, no han invertido demasiado refuerzo arriba. Si somos capaces de conseguir esta zona tenemos control de la trampilla y una vez que tengamos control de la trampilla ya nos vamos molestando en bajar a por ellos. Mira Currency, sabe perfectamente que hay una Claymore porque la ve, pero si los jugadores de Existence se giran, lo único que tienen que hacer es aguantar, aguantar el pixel como un campeón, ¡ah! asoma demasiado y Curibo que consigue la kill con esa mina de Claymore y Wesker lo hace sobre Basili, se quedan ya sin Pulse, se quedan sin Castle y de esta forma los agentes del FBI que no van a jugar, al menos en esta ronda número 10, 3 contra 4, favorece Existence, pero la defensa de Dragons que sigue fuerte. Pero cuidado porque estamos viendo dos personas muy alejadas del punto por parte de Dragons y Wesker ya estaba agachado en la zona de taquillas, ya estaba al lado del punto, en cualquier momento si no está ya, Wesker se puede meter con la Ashe abajo. Indra que veía a Shigway en la rotación y ahora sí que la cosa se pone muy 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 complicada para el bando de Dragons, Scorpion que con ese Drone de Echo puede hacer muchísimo daño, aguantando muy buen Wispy, le van a rushear o va a hacer Leon y se puede llevarla aquí en la igal, buenísima la del jugador de Existence dejando a Scorpion totalmente solo, le cae un fuego decapitado al punto, ahí no hay nadie, bueno pues sí, sí que había, fíjate, estaba en la zona de baño. Le está frenando para que no pueda salir por esa puerta a evitar el plan, la verdad que tiene pocas opciones Scorpion en esta situación, no ha conseguido parar el plan con esos Drone de Echo, le toca correr e intentar hacer un retake. No, es prácticamente imposible que Scorpion pueda sacar la ronda en solitario contra cuatro aliens, pero de momento cabecita contra Kuribo y Wesker que va a llevarse la última kill, iremos a overtime. Vamos a ver la prórroga, a ver qué tal, más o menos lo que nos esperábamos antes, unos ataques bastante acertados por parte de Existence, al principio parecía que les costaba un poquito más ponerse en su camino, pero en el momento en el que ya han visto más o menos lo que estaba haciendo Dragons y que se han visto forzados a coger este punto de baños, han empezado a conseguir esas ventajas y a forzar la prórroga. Indra y Wesker, ambos con 11 kills cada uno. Sí, una locura. La nota que no termina de afinar es la de Naigal, con solo una kill. La de Naigal, solo una kill, pero aún así, aunque lleve solamente una kill, eres un Leon. Sí. Tú estás haciendo tu función, tú estás haciendo tu utilidad y es prácticamente igual de importante como si un termita ya hubiese puesto su carga. Y eso es especialmente importante en ese constante pick del Leon, que no le termina de convencer a Dragons y que no lo acaban cogiendo ellos. Recordemos que este mapa de baño, el primero del mejor de tres, lo va a ganar el primero que llega a siete rondas. Sea Existence o sea Dragons, terminarán esto con ventaja de un mapa en la serie. Defensa ahora del equipo de Existence, que tendrán dos defensas en este overtime y la hacen en taquillas. Existence que tampoco, al igual que Dragons, no se van a complicar. Vamos a ver seguramente unas defensas en taquillas, vamos a ver seguramente unas defensas de servidores. Vamos a continuar viendo esta setup por parte de Existence de esos 13-4. 13-4 que te sirven para intentar ralentizar ese puseo que nos ha acostumbrado Dragons a hacer por la zona de fuente y de oficinas. Y en caso de que quisiesen cambiar a la zona de televisiones, que sin un termita es bastante complicado, en caso de que quisiesen cambiar esa zona, igualmente los C4 siguen siendo muy importantes hacia esa zona. Planteando ya la defensa vemos Uribo intentando cercionarse de que esta zona de oficinas no sea tomada y van a dejar que sea Indra con ese router de mute quien impida que vayan a abrir las paredes de taquillas. Tienen de nuevo la IQ por parte de Dragons, así que seguramente intenten meterse rápido por abajo con ayuda de un dron, con la información, para romper lo más rápido posible esos bandits que se encuentran en la zona de oficinas. Rompen los bandits y ya puede la Ivana ir a abrir tranquilamente e ir cogiendo ángulos largos. Qué buena cámara la que tenía Key Wesker, bastante escondida en la barricada. Me parece que la está buscando G-Way, puede ser, por allí fuera, con la IQ o está allá abajo directamente del bandit. Sí, y Kuriboki ha estado a punto de ver, si no me equivoco, al señor Currency o era Wispy, uno de los dos que entraban por la parte inferior. Estamos viendo bastante uso de utilidad por parte de Existence en aguantar toda esta zona de oficinas. Ya se han dado cuenta de que Dragons no quiere atacar por otro sitio, de que les gusta venir a oficinas, les gusta venir a atacar la zona de radio. Y hay tres personas de Existence que están dispuestas a aguantar eso, bien cerca además. Van a aprovechar esas miras cortas, van a aprovechar esos fusiles y van a intentarlo aguantar desde cerca. Ya en el baño se coloca Currency, intentando encontrar a esa gente que pueda estar por la zona de oficinas. Ahí que no va a haber nadie, tienen que hacer más agujeros. Pero el tiempo que se agota, estamos ya prácticamente en el ecuador de esta ronda número 11. Y es lo que es favorable para Existence, al fin y al cabo. Todos los defensores vivos todavía tienen los C4, tienen los pinchos de lesión que ya los tiene que tener casi todos puestos. Todo esto va a producir que el tiempo aún se ralentice muchísimo más. No han conseguido romper todavía esos Bandits que se encuentran en la zona de oficinas, por lo que Ivana todavía no ha podido abrir toda esa zona. Han hecho una rotación, ya aparece Dragons hacia toda la zona de televisiones. Seguramente busquen cortar y todo el equipo de Existence también realiza la rotación. Poco tiempo que se le va quedando a Dragons. La verdad es que cuando aún no ha sido capaz de encontrar ningún jugador, ningún tipo de utilidad de las que tiene el equipo de Existence planteados para esta ronda, la verdad es que esto se complica para ellos, queda tan solo un minuto. Curibo que coge la posición de Vasily, esa posición en la que Vasily antes se hacía tan fuerte, y dice, bueno, voy a cogerla yo, me voy a hacer fuerte yo también en esta posición. No me vas a poder abrir a mí ahora tan fácilmente. Le van a terminar abriendo, no sé si va a llegar a tiempo, no se equivoca de dónde colocar. Wesker que encontraba a Scorpion y Shuka que caía a manos de Wispy. El piqueo que le va a salir bien a Curibo, mientras que Shigwe eliminaba a Wesker. Poco tiempo y muchas kills. Intentaron entrar por pitidos a la zona de armero. Lo escuchan ya los ecos de Existence, se va a intentar colar. Y cuchillito de Shigwe sobre Indra. Curibo con el rifra, quedan 25 segundos. Dos contra uno, porque Wispy está injured, no conecta con la cabecita. Currency, dos, aún con vida por parte del equipo de Existence. Naigal que va a tumbar a Wispy definitivamente. Le quedan granadas a este Currency, no las va a utilizar. Naigal con la kill, ronde para Existence. El punto de partidos para ellos. Y veíamos mucho tiempo perdido por parte de Dragons, y sobre todo al final mucha separación entre sus jugadores. No conseguían entrar todos juntos, que sonados intentándose hacer esos refrax a la hora de entrar en el punto. Existence, que lo iba leyendo muy bien todo, gracias a la información de esas cámaras de Valkyrie. Se iba moviendo por dentro del punto, sin realizar flanqueos agresivos, sin realizar salidas. Simplemente dentro, esperando. Poniéndole su utilidad, evitando que esa Ivana pudiese abrir. Diciendo, nosotros tenemos nuestros C4. Cuanto más tardéis en entrar, más efectivos van a ser después. Me gusta mucho lo que va a plantear ahora mismo el equipo de Dragons. Porque la primera defensa que conseguían era en el punto de taller. Lo van a repetir. Cuando lo más común termina siendo el irte a defender al principio en esa bomba superior. Y fíjate G-Way, eh. Va a jugar con la prepiquea y la cambia a Valkyrie muy bien el señor G-Way. Y bueno, capitado que va a ser el piqueo por parte de Existence en vez de un Jacal. Lo hace Kuribo. Y las cosas que se ponen relativamente favorables para Existence ya no solo por el punto de partido, sino también porque es punto de partido mientras que están atacando. Y ya les hemos visto atacar bastante confiados. Les hemos visto atacar con ese Leon relativamente seguros. A ver si son capaces ahora de aprovechar este Sledge que antes no llevaba el Wesker. Que en su lugar llevaba una IQ. Quiero recordar si son capaces de aprovechar este Sledge para abrir toda la zona de arriba. Limpiar a los defensores que se encuentran por arriba. Y así conseguir intentar plantar en la zona de abajo. Antes veíamos un intento de ataque por la zona de atrás, por la zona de baños. Que no terminaba de resultar demasiado fructífera. Vamos a ver cómo lo plantean ahora. Seguramente con Sledge intenten cambiar eso. Pues está mirando un poquito las notas de las rondas. Qué mejor ha hecho Currency para Dragons. La que defendían en esta parte de taller. Y cámara interesante la que nos muestra Sheway. Sí, es una cámara en la lámpara. La verdad es que es complicada de tirar. Porque tienes que tener justo la puntería para clavar en la lámpara. Y el brazo fuerte también. Sí, el brazo muy fuerte. Sabemos que Valkyria hace pesas. Intensivas. Lo que decíamos, parece que ahora Systens no se está dedicando a ir a ese punto de baños. A ese punto de taquillas por abajo que antes no le resultaba sin ese termita. Solo con ese Ivana. Van a entrar por la zona de monitores. Seguramente para poder así limpiar toda la zona de arriba. Para poder quitarse a esas tres personas que suele invertir normalmente el equipo de Dragons en la planta de arriba. Es algo que hacen muy bien los equipos que juegan Pro League, por ejemplo. Y que cada vez lo estamos viendo más también aquí en la liga española. Y es eso de ser muy metódico a la hora de plantear tus ataques. De cortar el mapa capa por capa. Sí, eso es. De nuevo hemos visto como Bandit gastaba su C4 en romper la trampilla. En conectar esa trampilla de forma tardía. Imagino cuando se han dado cuenta de que quizás les vayan a entrar arriba y necesiten esas rotaciones en caso de que les estén metiendo mucha presión. Obviamente necesitan tener la trampilla abierta. Y sin mira y sin smoke tienes que gastar utilidad. Claro, claro. Lo que no termino de entender es por qué no lo utiliza Wispy. El fuego que termina eliminando a Kurrens y no le permitían salir. Y ahora Kuribo. Otra más sobre Vasily. Qué bien está jugando con los drones el equipo de Existence. Wesker que desde arriba encuentra a Scorpion. Y la ronda que se torna prácticamente imposible para Dragons. Tienen que hacer una ronda en dos contra cinco. De nuevo estamos viendo lo mismo de siempre. Están entrando todo el equipo de Existence. Por lo menos tres de esas personas por una posición. Mientras que Wesker tranquilamente estaba pushando por la otra. Wesker que con la ayuda de ese drone de Leon puede encontrar a Wispy. Si vuelve hace con Yuka. Y Wesker que coge una kill más. Ganan el mapa del punto de frontera. Y bueno, ya tienen la primera de las victorias, ¿no Adonai? Sí, eso es. Ya se alzan con la primera victoria Existence. Pese a que quizás nos imaginábamos un Dragons un poco más fuerte en este mapa de frontera. Pero al fin y al cabo este era el pick de Existence, ¿no? O sea que sí lo han pickado porque tenían ya cosas bastante preparadas. Porque se encontraban seguros en este mapa. Y bueno, todavía queda el mapa de Dragons que es banco. Mapa de Dragons que tampoco está en mapa de Dragons. Porque al fin y al cabo ya veíamos jugar antes. Veíamos jugar antes Asistence en este mapa. Teatrán.